No subí multiplayer porque quiero subir zombies al canal e intentaré agarrar una caja a lo que mejor me salga Si está la partida empezada, bueno, pero es lo máximo que pude desde empezar y bueno, si termina antes, lo siento, antes de que termine pero es hasta lo que me deje y bueno, que bien sea y saludos para Autista Kodaro, un compañero mío de escuela y si me preguntan cuantos años tengo, tengo 9 medio raro en ser youtuber a esos años, pero bueno y bueno, si me dejarían unos zombies maten Uy, a matar a un compañero, a matar a un compañero Vamos que me dan plata por eso me dan platita así, 580 intentaré agarrar esto porque hay veces que me deja no, no me deja determinamos la oleada estamos aquí esto fue un fallito y bueno eh no pasó mucho tiempo pasaron segundos desde antes se darán cuenta por la plata que tengo pero no pasó nada de tiempo si se dieron cuenta no pasó nada me dejé encerrar voy a intentar matar a estos a cuchillazos eh compañero 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 chicos, volvimos a un pequeño corte es que tuvimos que hablarle a mi mamá porque volvió de trabajar y bueno un pequeñito pequeñito como ven capaz que tengo un poco más de plata pero pero bueno vamos tengo para comprarme una caja vamos, vamos, vamos corre, corre, corre uff, vamos 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 bueno una escopeta, nada mal, nada mal eh para conseguir más plata y comprar otra caja está bien eh ahí vienen, 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 vienen cargó, cargó pum uff es que he muerto eh hace bastante que no juego zombies digo la verdad pero no fue un comienzo tan malo se dio la verdad bueno eh me revivieron y ahora a matar todo lo que pueda eh nos dieron plata a ver cierro las puertas nos las cerraron las cierro para tener más plata no ahora está acá arriba la caja igual no está tan mal porque les tocaron el monito el monito lo que hace es eso que coge del lugar la caja oso bueno el oso perdón, perdón, perdón él me confundí yo aro la cajita una escopeta que mata un tiro eh esta escopeta mataba un tiro ah es que estamos en oleada 6 7 es que los números romanos me los se viste pero bueno no 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 cualquier cosa cualquier cosa dije me confundí que no eran los números romanos son en palitos eh, monto este zombie eh bueno eh arreglo la puerta para que no vengan más zombies acá cochillazo en la cabeza me dan plata eh em em mi cien una mini metralladora no es una metralladora pero es una ráfaga y si preguntan ráfaga es ráfaga es cuando tira 3 o 4 o 5 tiros así eh seguidos así pero automáticas son las que tiran todas así comúnmente pero estoy usando ráfaga porque es la que me toca una caja y no tengo todas las armas, solamente tengo dos y fui cambiando a poco em mato este zombie eh capaz que sea uno de los mejores de la partida con las armas que tengo ahora mismo uno de los mejores, nunca digo mejor salgo a mi compañero por vos 1200 escopete uff no la quería pero en el modo light esta escopeta esta buenisima pero en este modo no me gusta volvimos chicos hubo una pequeña un pequeño corte y en ese pequeño corte creo que me mataron o capaz que me vieron no se no se yo creo que no no se bueno voy a matar salvame aros aros ahí esta aros intentemos matar a todos los zombies que podamos termino la oleada siempre había cambiado el arma la mejor que tenía aunque ninguna era buena pero era la mejor que tenía la luz para autista codaro dirán quién es uno de mi colegio tengo nueve años por si alguien pregunta se me ve muy chico y bueno y no miento mato mato voy a usar la escopeta porque con esta no mato nada esa granada no sé quién la tiró pero si no era mío no me tendría que haber matado voy a intentar matar esto para que mis compañeros estén más en serio no vinieron por atrás tiran granadas tiran granadas compañeros que hay muchos tiran granadas nico jack vamos recargar recargar pero estamos uniendo siempre nico jack pero siempre reparezco al lado de los zombies en serio la abren mi compañero y después yo porque quiero cambiar esta No sé cuál le tocó Pero bueno Vamos, vamos Y bueno, serviría para matar Cuando vienen da muchos Pero que se diga que No sé si me gustó lo que hice Me mataron a todos Me han dado un poquitito de plata Ya me la dieron Esta no me la voy a usar acá Vení, zombie Vamos Uno tiene la alien, en serio Me mataron Me mataron Chicos, queda un minuto de video Y lo voy a cortar En 30 segundos Porque ya habrá empezado Eh, chicos Eh, chicos Está por terminar la partida que voy a subir Y bueno Uy, me robieron Uy, me mataron Y chau 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 Chau